Así que yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver este tipo de videos, no importa si realmente hago algo tremendamente espectacular o simplemente estoy probando productos. Así que dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en vivo con ustedes? Miren, tengo acá estos muestrarios nuevos que me llamó mucho la atención, me salió 900 pesos, no dice cuántos trae. Yo supongo que 50 como todos los paquetes de muestrarios suelen traer 50. Tiene para abrir acá, bueno, lo corté medio mal. Bueno, les decía, lo que me llamó la atención de estos muestrarios, y por eso los compré, para ver qué onda, es que fíjense que vienen ya con forma coffin. Yo nunca había visto de estos, o sea, recién ahora se están empezando a ver. Los vi hace como dos semanas, ponele, y justo el miércoles o jueves, que fue cuando fui a comprar el organizador de arquílico que se los mostré acá en Facebook en vivo, que si querés ver ese video donde organicé todas mis decoraciones, a ver si les puedo mostrar. Esto es un caos, ¿eh? Pero, a ver, ahí, ahí está el organizador, ven, le falta el cajoncito que acabo de sacar, obviamente. Nada, tuve que organizar todas mis decos y demás, y quedaron todos los polvitos de efectos en este cajón. Y de paso me compré unos muestrarios, porque ya me quedaban pocos, o casi ninguno, y vieron que en las historias de Instagram yo les fui contando que se viene el lanzamiento de una marca nueva, que me eligieron para hacer el lanzamiento, así que, bueno, eso es gracias a ustedes, obviamente, porque si ustedes no siguieron mis videos y demás, ¿para qué me hubiesen elegido a mí? Pero bueno, así que estoy súper contenta, y les quiero agradecer, porque gracias a ustedes surgen este tipo de oportunidades. Y, bueno, obviamente, tengo que hacer reseña y demás, y obviamente necesito muestrarios, así que, bueno, me encantó que tengan esta forma tipo coffin, incluso para usarlos después para hacer distintos diseños y demás. Bueno, a ver, yo tengo esto de polvitos de efectos hace un montón, o sea, es como el rejunte desde que yo empecé, acá hay de todo. De hecho, estos dos, si no me equivoco, son de los primeros que tuve, pero estos dos son tipo espejo, cuando lo pones en fondo negro, y por otro lado se ven tipo aurora, parecido a la aurora, cuando lo pones sobre blanco. Algunos. Después hay otros, como por ejemplo, estos, que ni siquiera me acuerdo, pero sí me acuerdo que muchos dejan así como este efecto aurora. Entonces, ah, y después está este que es nuevo, este sí, no lo usé nunca, no lo probé nunca, que se los mostré el otro día, que los sacamos del paquetito y todo, que de hecho no los tiré todavía, lo tengo acá en una cajita, porque ¿no les pasa cuando vienen estos paquetitos con Ziploc? Que les da cosita tirarlo, son tan lindos los envases estos, más cuando no vienen con el sticker, me da cosita tirarlo porque digo, me puede servir para guardar otra cosa. A veces, yo he usado un par para guardar, por ejemplo, bijú, cuando, para, para, si me tengo que ir de viaje o algo, y meteré en la valija, y no quiero que se me mezclen todos los collares con los aritos y demás, vieron que los collares y los metí todos juntos se enredan, así que, estas bolsitas siento que van perfecto para eso, y no las quiero tirar, pero el tema es que llega a un punto que de repente tengo un montón. ¡Ah! Así que bueno. Entonces, lo que yo había pensado era probar todos los que ya sé que son Aurora, y además los que no estabas tan segura. Entonces, vamos a ir seleccionando, bueno, este se supone que lo compré como Aurora, así que vamos a ponerlo por acá. Después, este no me acuerdo, después están estos, que tienen toda la pinta de ser polvo Aurora, y lo que no estoy segura es si de ponerles capaz algún sticker o algo, y que ese mismo sticker después ponerlo acá o escribirle acá el mismo numerito, como para saber cuáles son. Estos son efectos tornasol, estos son espejo, estos son holográficos, este es el tipo espejo también. Este es un espejo dorado, pero pasaba lo que les comentaba recién. Cuando lo pones sobre blanco, al igual que estos, se llega a ver un tipo efecto Aurora. En cambio, estos, por más que los pongas sobre blanco, no queda así. Queda igual el efecto más clarito, pero queda. Lo mismo, este queda rosa, por más que sea blanco el fondo o no, y este es como un unicornio, como este, pero con su tono violeta. Yo ahora les voy a mostrar cómo los aplico yo para ver, o sea, para tratar de lograr que me quede de la mejor manera posible. Pero bueno, nada, hay distintas formas de aplicarlos, y hay un tema, todos los top coat dejan capa de inhibición, no importa, por más que digan no wipe, etc. Pero es verdad que algunos dejan mucho menos. Entonces, esos que dejan muchísimo menos, a veces pasa que no se termina de aplicar correctamente el efecto. De todas maneras, si el top deja muchísima capa de inhibición, tampoco queda muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo acá, en la mesa, por decirte un ejemplo, de que me quedó del vivo de anoche, tengo este top, ¿sí? El de Femme Color. Yo nunca probé todavía un polvito de efecto con este top. Entonces, no sé qué tan bien va a quedar el polvito. Sí recuerdo que con los cristal, por ejemplo, el de Charm, el de Citier, el de Lois, etc. Pero bueno, bien en el top que dice cristal, que con ese quedaban súper bien. Después, también, por ejemplo, tengo uno de Charm que se llama Diamond, vamos a agarrarlo, porque tengo el recuerdo, pero ya les digo, hace mucho que no aplico polvito de efecto, con este, ven que acá dice Diamond Top Coat, con este también quedaban súper bien. Así que hay que tener en cuenta eso a la hora de aplicar los polvitos, que no con todos nos va a quedar igual, por cuestión esta de la capa de inhibición, etc. Bueno, después, otra cosa que les quería comentar, volviendo a esto, todos estos son los que podemos probar. De estos yo estoy más segura y de estos no tanto, pero bueno, no importa. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar esmalte blanco y esmalte negro en los muestrarios, porque digamos que son las bases más clásicas sobre las que aplicaríamos los efectos para que se vean súper, súper bien. ¿Qué pasa? Si yo lo aplico sobre otro color, o sea, hay infinidad de bases de colores, o sea, de colores que podemos usar de base, quiero decir, y obviamente el resultado va a variar, pero no vamos a hacer esa prueba porque todas tenemos distintos colores. Lo que más nos importa es cómo quedan sobre blanco y sobre negro, que son, digamos, los colores más sólidos sobre los cuales podemos aplicar esto. Voy a agarrar esmalte blanco, acá tengo un esmalte negro, así que, a ver, tenemos 8 polvitos, así que serían... Uy, 16 muestrarios. Ah, paren, ¿y si hago algo más copado? Ah, pongo, por ejemplo, blanco arriba y negro abajo, porque el muestrario es bastante largo, para no gastar tanto muestrario, ¿no? Entonces agarro 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡no! Siempre, ¿vieron que me pasó un montón de veces esto? Estando en vivo agarro así al azar muestrario si saco la cantidad exacta que voy a usar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Acá tengo el blanco que voy a usar este claramente porque con una capa estamos súper bien. Entonces vamos a empezar a prepararlos. Y hay quienes lo aplican directamente sobre el color, pero la verdad, el resultado no es el mismo. Siempre va a ser mejor aplicarlo sobre el top coat y que la capa de color esté uniforme para que... Porque, a ver, aplicarlo sobre el top coat es porque se agarra mejor de ahí, fluye mejor ahí. Pero lo que importa es lo que tenga de color de base. Entonces, más allá de que no lo vayamos a aplicar sobre el esmalte, de todas maneras, habría que dejar la capa de esmalte lo más prolija posible, ¿sí? Para que no haya inconveniente. Y ahora vamos a poner negro por acá. Ahí está. ¿Ven? Más o menos lo voy a ir poniendo así. No hace falta esmaltarlo por completo. Voy a hacer esto con todas. Ah, ella dice, tengo un polvo que es como el coiris holográfico. No sé por qué queda feo, a menos que le dé la luz, queda como gris opaco. Porque debe ser de estos. ¿Ves que esto tiene el grano muy grande? A ver si enfoca esto. Ahí. ¿Ves que estos tienen el grano grande? Estos quedan tipo gris, excepto que, como vos decís, le dé la luz. Este, en cambio, ¿sí? Que es viejito ya, que le queda muy poco, pero bueno, ahí va. Es polvito, polvito, polvito. O sea, micropolvo. Literal. Súper volátil y todo. Bueno, eso pasa porque hay que ver. A ver, es muy complicado la compra de polvitos correctos. ¿Qué pasa? Todos vienen de China, claramente. Todos, todos, toditos. Sean de la marca que sean, vienen de China. Es como el segundo que mostraste, dice. Es polvo, polvo. Ah, entonces, no sé, no sé. Bueno, les decía. Todos vienen de China, obviamente. Y lo que hacen las marcas es ponerle su marca. Si es que lo hacen. Porque muchas veces estos polvitos los compramos sueltos. O viene una marca, pero es una marca random. Que no es una marca conocida, quiero decir. O por ahí viene con toda la inscripción ya en un idioma asiático que no conocemos. Eso pasa muchísimo cuando compramos los polvitos de efectos. Ay, me parece que digo polvitos de efectos. No de efectos. Así que, bueno. La verdad que yo, varios de los que tengo acá, no los uso jamás. Porque los compré pensando que eran otra cosa. Y resulta que no era lo que yo quería. Como, por ejemplo, esos que les mostré recién. Que tienen el grano medio grandecito. Bueno, a ver. Ahí están los 8. Vamos a dejarlos un minuto en la lámpara. En fin. Entonces, ahora sí vamos a aplicar el top coat. Espero que ahora no se me echaré nada, que ya lo limpiamos todos. Yo ahora le apliqué el top a todas. Pero la verdad es que no me conviene ponerlas todas en la lámpara. ¿Por qué? Porque hay un truco, entre comillas, que yo utilizo para aplicar estos polvitos. ¿Qué es el siguiente? Es aprovecharme de que está calentito todavía el top coat. Entonces, si yo lo prendo ahora y hago los 8, cubro los 8, obviamente no van a estar todos calentitos. Así que creo que lo mejor va a ser dejar uno solo. Los vamos a ir poniendo por acá. Vamos a ir haciéndolos bien. Para que agarre bien el efecto. Ahí va. Ahí está. Bueno, y ahora otra cosa que voy a tener a mano es servilleta. Porque ya saben que estos polvitos hacen un enchastre tremendo. Vamos a usar el nuevo primero. Porque quiero ver este. Lo voy a abrir sobre la servilleta para tratar de no hacer tanto lío, aunque ya saben cómo soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ahí va. Bueno, y tenemos por acá el aplicador. ¿Sí? Un aplicador limpio. Entonces, lo llevo en la lámpara 30 segundos. 30 segundos de top coat. Mi lámpara es de 48 watts. ¿Sí? Para las que no sepan. Y ahí, apenas salió, rapidito, lo paso a aplicar. ¿Sí? Y ahí, yo trato de aplicarlo lo más uniforme posible. Si veo que no me alcanza, tomo un poquito más. Prefiero ir tomando yo de a poquito. De a poquito. Y me salió súper cordobesa. No sé qué onda. Ahora me van a salir a bardear las cordobesas, pues, diciendo que... Ay. Bueno. Ahí va. Y cuando termino, yo lo doy vuelta del lado que no usé. Y le paso tipo movimiento circular. Así yo siento que se integra un poco mejor. La verdad. Me da esa sensación. Bueno. Ahora. Cuando lo vemos a la luz... Ay. No se ve en la cámara. Bueno. Igual ahora con el top yo supongo que se va a ver mejor. ¿Por qué no se ve? Yo lo estoy viendo en vivo. Ay. Por Dios. Se ve muy oscuro. No, no. No se ve. Qué bronca. Bueno. Ahora. A ver si le pongo el top coat. Bueno. Acá el asunto es que para sacar el exceso siempre conviene usar una de estas tipo brochitas de maquillaje o esos cepillitos tipo bledo que le dicen que son brochitas suaves. No de ninguna manera estos cepillos, ¿sí? Porque lo pueden llegar a rayar todo. Ay. ¿Por qué no se ve? Yo lo estoy viendo y es hermoso. Qué bronca. Ah. A ver. Vamos a pasarle top por encima. A ver si ahora se nota un poco más. Qué bronca, che. Yo lo estoy viendo, se lo juro. ¿Lo ven o no? O sea, el polvo aurora sirve sobre colores claros. Bien. O sea, sobre el blanco se ve. Aunque no sé por qué. Ahí, 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 ahí. Ahí se ve. ¿Lo ven? Ahora que le puse el top coat, se ve. ¿Ven el alito ese violeta? No el blick. ¿Sí? El violeta. A ver. No, si me acerco se pierde. Acá. No. Ah. Ahí. Ahí está. Ahí está y lo encontré. ¿Lo ven? Bueno. Se ve mucho más grande en realidad en la vida real. Ahí. A ver. Ahí, 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 ahí. Ay, qué bronca me está. Bueno, paren, este lo voy a cerrar y lo que voy a hacer para ahorrar tiempos de cámara es traer para acá este vamos a poner ahora, que es rosadito. Tengo el aplicador y vamos a meter en la mismo, en el mismo coso, ahí, que se cure ese top coat y uno nuevo. Así ya aplico ese también. El negro se ve como violeta. Claro. Porque lo que tienen estos polvos aurora es que sobre colores claros se notan. Ahora, sobre, sobre, me salió re. Sobre colores oscuros se ve, nada, un color sólido. El tono en sí. Este. Entonces, ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Y ahora vamos entonces con este rosadito, que es precioso el efecto aurora que deja este. ¿Están viendo el efecto de este o tampoco? ¿Cómo era que había logrado? Ahí. Este rosadito. Ay, qué lindo. Qué bronca que no se vea tan bien. Bueno, ahora, entonces, del lado contrario al que apliqué, le doy así un poquito en movimiento circular y va quedando mejor todavía. Hay gente que lo aplica con el dedo del guante. A mí la verdad no me gusta hacer eso porque siento que lo estás contaminando bastante el polvito. La verdad que por más que tengas el guante puesto, estás tocando todo con ese guante. La piel de la clienta y demás. En este se nota un poco más ahí el halo este. Bueno, me voy a pasar de este para sacar ahí exceso. Ya lo que quedó aplicado, quedó aplicado. Sí, no se va a salir por más que le pasemos el cepillo. Siempre y cuando, obviamente, el top haya estado bien curado el anterior. Ahí cuando le aplico, creo que se va a ver un poco más. Y acá, mi recomendación es que si son las primeras veces que están trabajando con polvito de efecto, usen un top aparte. O sea, si tienen un top al que les queda poquito, bueno, se compran otro y ese que le queda poquito lo dejan para este tipo de cosas. A ver, voy a tratar de ponerlos en orden de que los voy usando. A ver, vamos a probar este otro rosa, que ven que es más oscuro que el que usamos recién. Ahí. Para ver la diferencia entre uno y otro. Este es de los que no me acuerdo si era Aurora o no. ¿Se acuerdan que había unos 5 que estaba segura y 3 que no me acuerdo? Estos son los 3 que no me acuerdo. Así que vamos a ver si ese era o no era Aurora. Le sacás la capa de inhibiciones. No. 30 segundos y rápido, cuando está bien calientito, entonces ahí es cuando paso a aplicarle el efecto. Sí, 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 funciona como Aurora. Bien, 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 bien. Genial. Genial. Es bastante parecido, pero un toquecito más fucsia. Este es más oscuro, es más tipo fucsia. Esa es la cuestión. A ver, vamos a ponerle el top a este. A ver si ahí lo llegan a ver. Y acá otro truco para no ensuciar el top es, bueno, primero aplicarlo bien, cepillar bien. Es no hacer presión con el top cuando lo pasamos, ¿sí? Ahora, vamos a ir sacando los que ya habíamos aplicado y los voy a ir dejando por acá. Y vamos a meter acá otro que vamos a usar. Vamos a cerrar este. Vamos con el azul, de los que yo no me acuerdo si servían o no, pero creo que ya, sí, que nos van a servir todos. Más que nada por este, como el rosa funcionó, yo creo que sí, 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 no es muy opaco. 30 segundos. Bueno, pasó el tiempo. No se olviden que el truquito está justamente en que esté caliente, ¿ven? Ahí se aplica súper bien. Entonces, sobre el negro nos queda azul y sobre el blanco una aurora celeste. Es más, el rosa que usamos antes, el tipo más fucsia, y este celeste, o azul, son los primeros vuelvitos que tuve. Lo primero, literal. Lo que pasa es que no sabía aplicarlos bien en su momento. No tenía muchas clientas al principio, obviamente, como todo el mundo. Vamos a aprovechar a hacer otro más. Así que traigo el dorado, del mismo estilo. Ahí, y ya me queda, este aplicador ya, ya está. Así que vamos a agarrar otro, a ver, acá tengo otro distinto, ¿este está limpio? Sí. Eh, bueno. Ahí está. Este no quedó muy bien sobre el negro, la verdad. Quedó rar y, muy rar y quedó. A ver, yo no sé si fue porque ya se enfrío. Vamos a aplicarle una segunda capa a este, ¿sí? O sea, ahí apliqué el top. Vamos a llevarlo a la lámpara 30 segundos. Y le voy a aplicar otra capa. A ver cómo queda. A ver ahora. Ay, quedó mejor. Ahí está, ¿ven? ¿Ven cómo cambia cuando está caliente a cuando no? Completamente cambió. Eh, bueno, vamos a poner otro por acá. A ver qué nos quedan. Nos quedan los tres grandes. Que no tengo ni la más pálida idea de qué tono representan. A ver, si yo me guío por lo que veo así a la luz, este sería tipo un celestito. Y estos dos, no tengo ni idea. Este capaz es verdoso y amarillito. No, ni idea, ni idea, les juro. No los termino de entender viéndolos a la luz. Ah, no, hay uno que yo tenía que era tipo de efecto gloria, pero era onda blanquecino. No sé cómo decirles. Ahora después cuando terminamos se los muestro todo y hacemos la prueba con el otro teléfono. A ver qué onda. A ver qué era esto. Uh, tipo celestito. ¿Vieron, vieron, vieron? Ah, les dije, les dije. Este es tipo celeste literal. O sea, el otro era más azul. Este bien es más clarito. Más allá de que sobre el negro se ve más oscuro, este es más clarito. Eh, ¿qué le apliqué acá? El top. Entonces, vamos a poner este para el siguiente. A ver con qué nos encontramos. A ver otro aplicador. Mientras tanto. Ahí, 30 segundos. Este que no sabíamos qué color era, vamos a ver qué... Uf, no. ¿Cómo detesto cuando pasa esto? ¿En todos los bordes? A ver si lo puedo volcar acá. Ah, no, bueno. No voy a perder tiempo ahora. Que hay que aprovechar. Creo que el rosado también, eh. Sí. O sea que tengo tres rosados. Más el violeta. Yo no lo puedo creer. Siempre he comprado cualquier cosa la piba. Ojo, este me está pasando lo mismo que en el dorado, eh. No sé si se está viendo tan bien, la verdad. Como que hay algunos que necesitan dos capas por ahí para que se vean mejor. A ver. A ver si le hago un poco de presión. A veces, cuando vemos que está muy granulado, lo damos vuelta al aplicador y le hacemos un poco de presión. ¿Ven? Que se ve mucho mejor. No sé si... A ver, esto no enfoco la mierda. De este lado se ve mucho mejor que de este. Entonces, este movimiento circular me sirve como para terminar de definir el polvito. Eh, digamos, el efecto espejo o... El efecto va en sí, ¿no? Porque no es un efecto espejo. Pero esto hace que quede mejor. Ahí está. Sí, al final era un tono rosado. No sé si es de lo mejorcito. O sea, no sé si es de los mejores. Es como un rosado muy oscuro. No me termina de gustar este. Bueno, Tito, bueno, 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 papito. A ver. Y vamos con el último que tengo acá, que ni sé tampoco qué color es. Vale, este lo voy a dejar acá un cachito. O lo voy a hacer ahora porque tengo miedo después que... A ver si puedo recuperar un poco esto. Porque es un montón encima. No lo quiero desperdiciar. Ahí está. Ahí lo volvemos a meter en el medio. Y listo. Bueno, ahora, entonces... Ahora sí. 30 segundiños. Y vamos con este último. Que para mí tiene un subtono verdoso. Pero bueno, no sé. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ay, Tito, qué molesto estás. Dame eso para acá. No te podés agarrar galletita, nene. ¿Qué te pensás? Dios mío. Entonces... No, what the fuck. Tus pelos. Pero tenés que correr de mi mesa, querido. Sí, era verdoso. Uy. Me alegro de que no sea rosa. Porque si no, tengo 80 polvos rosas. ¿Para qué quiero tantos? Siempre que usen estas cosas, traten de ponerse un barbijo. Aunque sea uno... O sea, aunque no sea un super barbijo. Traten de conseguirse uno. Porque, la verdad... Todos estos polvitos ni nos damos cuenta y no los respiramos. Lo mismo que los pigmentos, etc. Este está muy lindo, ¿eh? Me gustó, me gustó. Y acá como que tiene una gota de esmalte deforme, no importa. En fin... Uy. No me jodas. Bueno, ¿qué va a ser? Ay, ay, ay. Miren mi mano, por Dios. Estoy parida a la brush. Ay, Dios. Entonces, arco iris. Sí, no. Y aparte está volando por todo lado. Un caos. A ver. Vamos a aplicar entonces el top para sellarlo. Ahora, otro consejito. Yo lo estoy aplicando... O sea, le estoy aplicando una capa de top porque son muestrarios. Pero si yo voy a hacer esto en una clienta, a mí me gusta aplicarle dos capas, por lo menos, de top. ¿Sí? Porque de esa manera queda mucho más protegido. Bueno, a ver. Acá tenemos todos los polvos Aurora que probé. Con base negra en la punta y con base blanca arriba. El efecto Aurora se logra ver sobre la base blanca, ¿sí? Pero el tema es que no sé por qué no se termina de ver en la cámara. A ver si... No sé por qué no se ve. Si yo en vivo lo estoy viendo con mis ojitos. Qué difícil es sacarle una foto o un video al efecto Aurora, ¿eh? Ahí, ahí. Quiero que se vea el halo de color que tiene sobre el blanco, pero no se termina de notar. Qué difícil es sacarle una foto. Y ya estábbelo, pero … Pues a ver si hay en el camino así que me muestra desde el lado de la línea hacia 200 DIE. Por lo que no se termina también y acabó, la una similar ли szer半écima y revitalizada. Gracias.